Si ya maneja... Paulao y Paloto. ¿Quién maneja mi barca aquí? Uf, jaula, mañana. Me vas a dormir hoy como un bebé. Sí, espero que sea a tu lado. Joaquín, ¿queréis intimidad? No, estamos bien aquí, gracias. Yo ya iría reservado. Cómo me gusta cuando empieza el amor en la casa de Masterchef. Me encanta. El amor. Amor. Yo le he hablado con él, a él le he dicho, ¡eh, no te enamores, tonto! Porque para ella es quizá, no sé si entretenimiento, no sé si estrategia, no podría poner la mano en el fuego. Y en cambio él, yo creo que se está pillando, de verdad. Venga, Yannick. ¿Quién creéis que se va? No lo sé, tío. Yo creo que se salva a Claudia, yo creo. Yo creo que se va a Claudia. Yo no tengo ni idea. No, se va a salvar Claudia. Ya sería heavy que Yannick se fuera haciendo un postre. Pues no estoy muy bien, la verdad. Me toca a las narices acabar así con Yannick, porque es una persona a la que quiero. Yo también lo quiero. Siento muchísima rabia y no me gustaría que ninguno de los dos se fuese. Yo tampoco quiero. Bien, Clau. Ay, Clau. Os amo. Así que no puedo quererte más, ¿eh? Yannick ya tiene el molde lleno de chocolate blanco. Y ahora supongo que va a hacer las mangas ya para empezar a hacer la espiga. Veremos a ver. Ah, así se hace. Ah, no. Pero es que no entiendo, hace las rayas encima del chocolate. Pero si por dentro es lisa. Vamos a voltear a los atillas. Vamos a meter un palillo, no sé qué va a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver qué hace. A ver, a ver, a ver qué hace. A ver, a ver, a ver qué hace. Sí, señor. Qué bonito. ¡Olé! Claro, tío. Qué bueno. Qué guay. ¡Vamos, Yannick! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Qué pasada, tú. Pero bueno. Venga, Claudia. Vamos. Qué pasada. Guay, qué placer, ¿eh? Cuando ha empezado a girar. Aspirantes, últimos 30 minutos. Ojo que la de Clau. Ojo, ¿eh? Tope, ojo. Lo están haciendo súper bien los dos, tío. Muy bien, Yannick. Tranquilo, con amor. Igual que el otro. Sí, señor. Es increíble. ¡Vamos! Ahora sí puedes decir, pero brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Burrazo, chaval! ¡Vamos, Clau! Muy bien. ¡Vamos, Clau! ¡Tranquila! ¡Volver! ¡Volver! ¡Burrazo, chaval! 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 Tía, qué fuerte, está precioso el dibujo. Yo creo que es de las batallas más duras que hemos hecho. Más crueles. Sí, dura, dura. Sí, porque aparte se está repitiendo cada vez lo mismo. Es porque es muy técnica. Es que no es algo que hagas habitual. Es que no es algo que hagas habitual.